las denuncias más importantes las denuncias más importantes yo no diría que se puede tratar de esa manera no las denuncias todas las denuncias son importantes cuando están bien fundamentadas bien organizadas y además bien cuidadas yo diría que son los más bien los crímenes que se están llevando a cabo que se están llevando que fueron parte de ese examen preliminar y que pasaron a la última etapa que es la fase 4 de admisibilidad donde estamos ahora esperando la decisión del nuevo fiscal esos crímenes que pasaron a esa etapa es en el cual este nos concentramos las organizaciones que organizaciones parlamentarios y organizaciones creíbles como nos llama la aporte penal a las ongs que hemos documentado casos este la secretaría general de la oea y su informe de expertos que llevó a que seis estados parte del estatuto denunciarán suscribiendo esos informes aparte de los dos informes del antiguo alto comisionado de derechos humanos parlamentos los completos que se han adherido europarlamentarios que individualmente se han adherido a las denuncias son quienes están llevando estas de esto que esto que es tan importante como son los crímenes que se están estudiando hoy en la corte pero más importante que hacer la denuncia es llevar el día a día más importante que hacer esa denuncia es actualizar los casos es localizar a las víctimas es saber en qué estado están es saber que el día de mañana cuando la corte comienza a pedir información nosotros podamos responder a esas denuncias verdad y decirle el caso de gesta el caso está así la víctima está aquí y continuar con esa denuncia no es sólo denunciar y eso es algo muy muy importante que yo quiero decir hoy con toda responsabilidad no se trata de mandar papeles a la corte y sin simplemente por querer estar ahí y querer de alguna manera hay personas que piensan que están aportando hay personas que quieren de alguna manera simplemente figurar y mandan casos que consiguen en las redes que leen en los periódicos verdad y dicen yo también estoy denunciando en la corte no se trata de ser responsable de 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 ser el asistente el abogado el acompañante de una víctima dentro de la corte y de el día de mañana responder por esas denuncias por eso es que tan importante lo que yo siempre he dicho de no llenar a la corte de información de no llenar a la corte de casos repetidos que ya han sido denunciados y que las personas además saben que ya han sido denunciados y que tienen a sus representantes de esos casos dentro de la corte se trata más bien de ayudar a profundizar en dichas denuncias de ayudar en los contextos de lo que está sucediendo en venezuela y de colaborar con quienes realmente han realizado denuncias serias lo suficientemente fundamentadas y creíbles para que hayamos avanzado en la corte de esta manera yo creo que el trabajo que han realizado las organizaciones no cuenta no gubernamentales que han hecho trabajo creíble yo creo que el trabajo de la organización de estados americanos fue muy importante este porque esos seis estados partes nos llevó a cortar una etapa muy importante de la corte que fue la última en donde la sala de jueces no tuvo que pronunciarse sobre el informe de la fiscal verdad y este creo que por ejemplo las denuncias del grupo independiente de naciones unidas este que tiene denuncias importantes pero repetidas de las mismas víctimas verdad porque las víctimas han dado sus sus casos este son parte de lo que la corte suma como contexto para proseguir este por lo tanto si tú me preguntas que iguales son las denuncias más importantes en este momento en la corte la denuncia son las detenciones arbitrarias las torturas la violencia sexual la de separación la separación forzada de personas que es lo que es lo que subió a la última etapa hay otras denuncias por supuesto de asesinatos que mucha gente me pregunta por qué en el informe final la fiscal no habla de los asesinatos este y lo deja para después no que es el caso por ejemplo también de personas que han argumentado que la falta de alimentos y medicinas es un crimen de la humanidad este han argumentado otros tipos de crímenes y la fiscal dice muy claramente que más adelante cuando se abra la etapa de investigación puede hablarse o puede profundizarse sobre estos crímenes no es que los apartó no es que no tenía los suficientes fundamentos para tomarlos en cuenta para avanzar hasta la última fase no entonces esto es muy importante para las personas que creen que sus crímenes quedaron por fuera en los crímenes los asesinatos han quedado por fuera no es que había crímenes de asesinatos que me consta que estaban muy bien fundamentados pero había otros que simplemente habían sido nombrados que habían dicho que la persona murió en tal parte pero no estaban organizados como un expediente es muy importante decir que la corte penal internacional es un tribunal penal no es una organización como la onu o como la oea uno va y denuncia y dice me pasó esto esto y esto pero ya o sea queda hasta ahí la palabra no la corte penal internacional necesita un expediente necesita pruebas porque es un tribunal entonces este la invitación para quienes llevan casos de asesinatos para quienes son han sido víctimas tienen familiares que han sido víctimas de los asesinatos por motivos políticos en el marco de la represión sistemática que es muy importante es organizarse es organizar esos expedientes y prepararse para cuando se abra la etapa de investigación y denunciarlos eso es mi recomendación para todos ellos y no sentirse desesperanzados de que no van a tener justicia claro que la va a ver lo que pasa es que hay que trabajar y hay que trabajar conjuntamente con las personas que hemos realizado las denuncias que sabemos cómo organizarlas para poder seguir adelante para